En Medellín estamos formando parte del Festival Medellín en Escena, invitados por Fractal Teatro. Estamos muy alerta de lo que está pasando tecnológicamente para introducirlo en el teatro. Y yo creo que cada vez más el teatro va a salir con estas nuevas tendencias, con esta nueva manera de hacer. Nuestra idea con el mapping es que sean puntualizaciones a la narrativa de la pieza. Son tres objetos que están mapeados que en un principio la gente no sabe que va a haber ahí una proyección y quizás esa es la sorpresa que se lleva. De repente ese objeto se transforma en algo diferente. Un barril de vino de repente se transforma en una especie de galería de arte con cuadros móviles de Magritte. No nos gusta utilizar la pantalla convencional para proyectar, sino lo que hacemos es proyectar en los objetos, que todo esté muy integrado, que no pierda la magia del teatro. Una pantalla convencional nos parecía como se nos iba la atmósfera hacia afuera. Entonces lo que hacíamos era que necesitamos que aparezca lo que queremos, por ejemplo fotos antiguas, porque mapeamos fotos antiguas, todo esto dentro del barril. Y nada, ahí pues Roy, la otra parte de arte se hacía, el otro 50%, pues es un gran artista a nivel audiovisual, el estudio cine. Entonces me parecía muy interesante crear diferentes capas. Una es la escena en sí, donde vemos los dos actores trabajando. Otra es la capa de narrativa audiovisual, que es la información que se da en las pantallas. Y otra capa es este personaje, este actor, que a la vez es el manipulador de esa realidad. Y que no hay trampa ni cartón, por eso nos gusta enseñarlo al público. Por eso no me importa que la gente me vea manipulando con la computadora las imágenes, vestido como el personaje que interpreto. En esa conjunción es el camino por donde nos gustaría experimentar esa mezcla de cine en directo y teatro.